Todo mal con la serie de Guillermo Coppola. Están todos enojados. Hoy lo sacó al aire y lo apretó. Pero para quién autorizó todo él. Es tu cuento. Hay alguien que autorizó eso. A mí me encantó la serie. Sí, está buenísima. Yo no sabía que era estilo de Pradón. Yo creo que si hacemos la serie de LAM, Pradón está enojada también. Pradón está enojado. ¿Qué es lo que no le gustó de la serie a Pradón? A Pradón dicen que salió con Maradona. Pradón me dijo a mí, yo nunca salí con Maradona. Yo le creo. Yo le creo a Pradón. Pero todos dicen eso. No, no, no. ¿Se decía? Ella no. Sí, se decía. ¿Y con Guillermo salió? Sí o no. Mira, sí. Porque en la serie lo que se muestra es que no. Era una trampa. Se muestra que no. Que fue todo arreglado para taparlo de Maradona. Por ahí era eso. Por ahí era esa serie. Pradón furiosa, Yuyito furiosa. Muestran eso que yo te decía. La caída esa de Punta del Este que no quedó muy claro. No, no, no. ¿Y por qué Fernanda no? Fernanda Callejón. ¿Por qué no? Si fue un gran actor de Guillermo. No llega en el tiempo de la espada. Cortó antes. No, lo que sí llega es a Analia. Ahí pasaron cosas. ¿De qué época era? No se habló. Ay, Dios. Yo justo llego a los años. 90 y pico. Entonces la obviaron. Yo todavía le quería preguntar algunas cosas. No, no llega Analia. Sí, para mí sí. Porque después que se quema la casa. La vi todos los fines de semana. Yo también. No la entendieron entonces. ¿Y qué año? Él dijo que ella lo había conocido después de que se quemó la casa y él tuvo que pagar. Bueno, hoy contesta Coppola todo. ¿Y qué terminó de la casa? Hablamos con Jacobo Winograd, que no tiene nada que ver con la serie, así que nos va a contar la costa en un ratito. Vamos a ver el informe de la serie de Guillermo Coppola, porque hay versiones encontradas. Yuyito hoy lo sacó al aire y dijo, de sí, de sí, que no, 25 veces era solo para que sea tenso, tenso, tenso. Prado me escribió el fin de semana y me dijo, no fue así. No fue así. Tengo una teoría. Y quedó, quedó como todo muy armado. Vamos primero al informe para la gente que no lo... ¿Necesitas efectivo? En Credil te podés llevar hasta un millón de pesos y empezar a pagar en mayo. No lo dudes más. Ingresá a credil.com o llamá al 0810. 1, 2, 2, 7, 3, 7, 3. Credil, el mejor préstamo siempre. Préstamo sujeto a una aprobación de requisitos. Comenzó la serie de Coppola y las polémicas no tardaron en llegar. La que está muy furiosa con la serie es Amalia Yuyito González, quien niega rotundamente la escena del pedido de aborto que le habría sugerido Coppola en el primer capítulo. Me gustaría también contarle a la gente, yo ya lo hablé con nuestra hija Bárbara. Vos sabés que... A ver, te cuento esto, a ver, quiero conocer tu mirada de lo que te voy a decir. Viste que yo cuando vi las primeras escenas de la serie, sabés que por dos años no quise saber nada, ¿no? Cuando veo las escenas de la serie me pareció tan maravillosa, tan tremenda, tan buenísima, que fui yo la que me ofrecí gente, hablé con la producción, con los productores de la serie, digo, para lo que quieran, para lo que quieran estoy porque me parece la verdad es un éxito, va a ser un éxito, está maravillosa. ¿Y qué me pasó, Guille? Después vino la escena, la escena esa en donde supuestamente nosotros tenemos una conversación en un restaurante y donde yo te digo a vos, supuestamente, estoy embarazada. Y donde vos, supuestamente, tendés tirar la onda de que, no, que no lo tengamos. Veo que te pone contentísimo la noticia. ¿Cómo no me van a poner contento? Pero bueno, déjame procesarlo a mi manera, ¿no? También, digo... No. No deja de ser una sorpresa. Nosotros nunca hablamos de tener... Yo ya tengo una hija. Bueno, la verdad, Yuyo, la vida que llevamos nosotros no es precisamente la ideal para andar con un bebé a cuestas, ¿o no? Totalmente de acuerdo. Ah, bueno, bueno. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo, Guille. Completamente de acuerdo. Ah, bueno. No, no. Por eso estuve pensando, parece que es lo mejor... Sí. ...tenerlo en Argentina. Escuchame, vos estás segura. Pero te digo que sí, que el análisis dio positivo, Guillermo. No, me refiero a que... ...tu carrera... ...está recién arrancando. Digo, no sé. Tal vez... ...si esperemos un poquito... Un hijo, ¿no? Es lo más lindo del mundo, es un milagro. ¿Cómo no? Pero, bueno, calculá que te va a dejar afuera mínimo tres años. Y eso, que para cualquier actriz, cualquier modelo como vos, es letal. Equivale prácticamente a retirarse, es. O no, o te pensás que el flaco Manguera te va a estar esperando. Y ni hablar de lo que le hace un embarazo al cuerpo de una mujer, lo destroza. La verdad. En cambio... ...te quedás acá. Viste, te podés proyectar de otra manera. Digo, no sé. Inclusive yo puedo mover algunos hilos, conseguí tu laburito de modelo. Lindo laburo. No sé, no te digo como actriz, porque la verdad que con el italiano venís medio áspera. Pero, bueno, no sé. Viviendo acá, dos años. Estás en Chinechita. Tu propio programa. Digo, dejamos pasar esta oportunidad. Esta bendición. Domino. Dejamos pasar. Conozco un médico, tipo señor, tipo serio. Y nos quedamos. ¿Qué decís? Y quiere que Guillermo confirme en público qué es mentira lo del aborto. Yo le decía a Bárbara, Guilla, a nuestra hija. Hija, me puse mal, lloré y todo. Ya me conocés, ya me conocés, que soy emocional, ¿no? Nunca existió que tu padre diga eso. Por favor, afirmalo, Guille. Tampoco le gustó como aparece en la serie, ya que no quedaría bien parada. Yo ahí aparezco como muy terrible en la serie, pero no sé si era tan terrible. Era más chica, bueno. ¿Quién eligió el nombre? Los dos. Los dos. Creemos que es un hombre que le sienta bien, ¿no? Lo decidimos juntos. No encontraron al padre, entonces me preguntaron a mí. No. Le mirás la pera y es igual a él. Hoy veía estas fotos que hicieron y pensaba, qué linda familia, qué buena pareja que haces. Miren lo que es esta foto con el baberito. ¡Me muero! Se los ve felices, chicos. Sí, a mí lo del baberito me parecía un poco mucho, pero bueno, uno se presta al juego también, ¿no es cierto? Me dicen que tenemos un clip con uno de los tantos sketchs que hiciste con Pepe. Lo vemos, señor director. Ay, por favor, ¿cómo tarda el 77? Con el calor que hace encima. Señorita, aquí se hace la cola. Otra de las que está Quetrina es Alejandra Pradón, ya que se la vincula con Diego y en ese momento cuando aparecieron las fotos, Maradona estaba en pareja con Claudia y salía con la mesera del boliche. Guillermo, Guillermo, hay más de 70 periodistas en la puerta esperando que salga Maradona. Quisieron entrar al hall, pero no los dejamos. ¿No paran de preguntar si sabemos algo del romance del Diego y...? Está bien, está bien. En el teatro nadie dijo nada, se lo juro. De verdad. Diego y Pradón, en la noche. La puta madre que me remite el palio. Pradón, Yuyito y una serie que parece terminar en escándalo. Bueno, el enojo de Yuyito y de Amalia lo vieron esta mañana en su programa, lo sacaron a Leila Coppola y le insistía con que desmienta todo. Afirmame que esto no es así, le decía, o sea, no era que le estaba preguntando. ¿Qué le va a negar? La coppola del otro lado del teléfono. Claro. Te va a decir que su serie es mentira, la gente no la va a ver. Vos sos linda, tenés razón, eras más famosa que yo, le dio toda la razón del mundo, pero bueno, en la serie Guillermo eligió contar eso. Sí, sí, claro. Está librado al azar, de hecho, cuando estuvo acá el otro día lo relató. Y Alejandrita Pradón me mandó audios, 900 creo que fueron, entre 900 y 1000 audios contándome su versión o su verdad de todo esto que pasó. Ella me dice que nunca salió con Diego Armando Maradona, que la quiere mucho a Claudia, que por ejemplo, la llamó a Claudia cuando le dijeron los rumores, que eso en la serie no está, no tiene por qué estar tampoco, ¿no? Y le dijo, yo con tu marido no salí. Él estaba con Claudia todavía en esa época, la que hablan en la serie, y yo no salgo con hombres que están comprometidos. Y la quería mucho a Claudia, esto es lo que me contó Alejandrita. No digo que sea verdad, yo conozco otros casos de alguien que hubo rumores y llamó la rumoreada y le dijo, yo con tu marido no salí, sí había salido, qué sé yo. No sé, en la serie igual lo que se muestra es que el romance de Coppola y Pradón fue ficticio para tapar el romance de Diego. Ahora, Coppola y Pradón salieron, pero todos lo sabemos. Perdón, yo tengo una teoría, también pueden haber contado eso, porque Coppola también estaba casado cuando salía con... Bueno, pero Coppola era más flexible que Claudia. Pero Coppola era flexible. Sí, pero ahí muestran como que la mujer... Tenía cinco o seis al mismo tiempo, y a todas las iba convenciendo, eso muestra el mismo. Bueno, pero ahí por lo que dice el informe, Diego tenía a Claudia y tenía a la chica del boliche, a la mesera del boliche. Que es la mamá de Hannah. Claro, la mamá de Hannah, que creo que debe haber cruzado. Bueno, hay una de las fotos que le mandé a la producción, que me las mandó la Pradón, que son los diarios de esa época, las revistas de esa época, en donde se habla, que un poco se reproduce en la ficción. Igualmente a Alejandra le empezaban todos los romances del mundo. Sí, desde arriba para abajo. Pero acepta el de Coppola. No laburé mucho con ella. Pero ella me mandó las fotos reales en ese momento y me dice, yo ese día que se me ve a mí en el auto, atrás venía la que salía con Maradona, que era la mesera de la diosa. Sí, la diosa era. Que era ella, bueno, digo, iba siempre, todo el tiempo. Sí, la diosa era el lugar donde paraba, que era ahí en la costanera. Qué rara esa anécdota. Esta, la revista Flash, salía Diego y Alejandra adelante y detrás dice Pradón que iba la verdadera novia en ese momento. Estamos hablando de otra época en donde todavía era tabú que Diego saliera con otras mujeres porque estaba para el público, estaba con Claudia, ¿no? Sí, igual. Igual toda la vida tuvo romances simultáneos, digo, a las pruebas. Ahora, qué raro Guillermo con lo copado que es con sus parejas, cómo la niegan la serie. La niega y dice que eso fue un arreglo. Es más, hasta se le ve que es una cierta cosa de... ¿Y tiene necesidad de mentir? Por eso. Por eso. Digo, qué raro. Igual la serie es... Nunca vendió a Maradona en nada. Nunca lo vendió en nada. Porque no es un tipo... Claro. Viste que yo el otro día le dije, no estás enojado, loco. O sea... Bueno, pero en la serie, Janina, lo que se ve es que Coppola no salió con Pradón y sí salió. Claro, y bueno. Sí salió, yo estoy asegurado. ¿No salió? No, yo no soy segura. Ahí dice que no, es más, le tiene como una cosa así de cambiate la ropa, una cosa como que no le copaban mucho. Pero fueron hasta el programa de Susana. Pradón nos tiene que decir, ¿salió realmente con él? Pero, esperá, si él... ¿Qué hace en ese auto ella? O sea, con alguien salía, es rara la situación. Pero ellos hacen creer que como ellos dos fueron la pantalla, por eso fueron lo de Susana cuando empieza el rumor. Sí, sí, entiendo, para que ella saliera con Diego. ¿Por qué iba a negar? Sí, escúchame, cuando se casó con Monique existía Callejón, nunca lo negó. O sea... Es muy raro. Para mí salió. Pero... Aparte, ¿cómo lo muestra todo? Que fue toda una movida de prensa. Y él con cara de traste. Claro, como no pasándola bien. Como que no la estaba pasando bien. Es raro. Porque es raro. Era una pantalla. Y eso es lo que él muestra. No, me cuesta bien. Bueno, y ahí me empezó a relatar toda la historia. Y ella niega que saliera con Guillermo también. Ella niega que saliera con Maradona. Con Maradona. Y con Guillermo, ¿qué onda? Y sí, se ve que sí. No llegó ahí la conversación. Ah, y la está pasando mal a Alejandra, ¿no le gustó? La está pasando mal por varios motivos. Bueno, se cumplió los 20 años en el balcón, que el otro día hablamos. Y todo lo que ve en la serie no le gusta. A ver, si uno ve la serie desde afuera, como la retratan a Yushito y a Pradón, para mí no la dejan bien paradas. No, claro. Es mi opinión. ¿Cómo quedas, Yushito? No solo las famosas, sino las otras. Pero Yushito en un momento se cansa y se va. Se toma la decisión de irse. No, Yushito, bien. Pero al principio era medio como que... Sí, 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 sí. Pero debería ser así. Cuando le propone sacarse... Por ahí era así, no le gustaba... ¿Y sabés lo que escuché de Yushito recién en la nota? Siento que es una mamá enojada. Como diciendo, si me pediste que aborte, no lo cuentes. Porque, ¿viste que dice que estaba hablando con Pablo? Bueno, ahí es medio delicado porque la estás acostumbrado. Un aborto y no sabemos si sus hijos lo saben y no saben. Hay una hija en el medio. Y aparte está la hija que nació y se está enterando de algo que no es agradable. Que su papá no quería. Ese es patoso. O sea, quizás nunca se habló. Claro, a lo mejor ella nunca se lo contó. Lo hablaron entre ellos como pareja. Es una conversación de pareja. Ahora, Guillermo el hija... ¿Pero quién lo contó? Claro, Guillermo. ¿Quién lo contó? Bueno, entonces... O sea, la realidad de Guillermo es esa. Claro. La de sus mujeres es otra. ¿A quién le creemos? ¿A Perdón y Yushito o a Coppola? Cuando involucra a alguien que tiene un hijo con esa persona... Yo a Coppola le creo porque yo es un tipo que no miente. Pero espera, cuando involucra... No, pará, pará. Tampoco creo que digan toda la verdad. Él mismo muestra cómo le mentía a la prensa constantemente cuando tenía que hablar de Maradona. Después es un tipo asumido. O sea, hay cosas que no las dice públicamente pero omite, no miente. Sí me gusta que Guillermo elije, como pasó en la serie de Luis Miguel también, ¿no? Contar cosas que lo perjudican o que no se sabían de su vida. Pedirle autorización a las personas involucradas. Las adicciones yo nunca la escuché a Guillermo hablar de las adicciones públicamente y ahí lo muestra directamente como algo cotidiano. Pero ¿puedo tirar un tiro a favor de Yushito? ¿No deberían haberle pedido autorización para hablar de una cosa que tiene que ver con su vida? No, porque es el cuento de la historia. No te piden, no. Bueno, pero ¿es la vida personal de Yushito? ¿Están hablando de Yushito? No, bueno, pero como fue su pareja y dijo... Bueno, pero a mí me parece que no se puede. También es su historia. Me parece que involucrarla de esa manera no se puede.